Nosotros somos los pijitos buenos Y Zateki, es el guachi que más quema Dejo se hace pa' esto, del barrio pa'l barrio Pa' que sepan, pa' que curten Hoy me levanté en cascados con los que no son sinceros Compas, yo tengo una cara, compas, yo soy verdadero Compas, yo soy bien de abajo, compas, yo vengo de cero Si ustedes son la chispa, entonces yo soy el chispero Corta, ahora sueno hasta en donde nadie me soporta Vos no sos piola porque la piola se corta Y las cadenas no te hacen ser brillante Brillante te haría dejar de hacerte el importante Con el ego de ser artista yo no estoy ni ahí Y Zayas es el guachi y el guachi es Zateki Puro respeto, valores y humildad donde crecí Hoy no estoy en donde estaba, pero Dios lo quiso así Esto me lo tengo merecido, agradecido Y ustedes crecidos, perdón pero solo en Dios confío Ya no me fío, estoy en par de líos Esto me lo tengo merecido, agradecido Y ustedes crecidos, perdón pero solo en Dios confío Ya no me fío, estoy en par de líos Compa como voy a morirme por par de visitas Seis gente presa que se muere por una visita Ahora me necesitan pero no me insitan Hasta Dios va a darte todo pero si te alejas te lo quita Así que vayan a pedirle perdón Porque yo no perdono a nadie que conmigo ardió Todos están viendo lo que hago, lo que sí, lo que no Todos quieren bajar al guachi porque el guachi subió Yo nunca hice lo que me conviene ¿Cómo es eso de que tienen más que uno? Pero envidian lo que uno tiene Ser envidioso ya está en sus genes O espero que no, pero solo pa'l día que tengan nenes Nosotros somos los piritos buenos No estamos en la cima pero en breve llegaremos No te mueras de envidia si llego Porque si llego en la cima me quedo Esto me lo tengo merecido Agradecido y ustedes crecidos Perdón pero solo en Dios confío Ya no me fío, estoy en par de líos Esto me lo tengo merecido Agradecido y ustedes crecidos Perdón pero solo en Dios confío Ya no me fío, estoy en par de líos